Preocupados porque esta es una situación de incertidumbre en donde no sabemos bien cómo termina. Creemos que en cierta manera va a estar en estos valores el dólar y eso va a hacer que suban los precios entre un 15 y un 25%. Pero todavía tenemos que ver a ver cómo se desarrolla mañana y esta semana para ver si el mercado se tranquiliza. Si se tranquiliza vamos a estar en estos valores, pero aumento vamos a tener. Se habla del combustible, están viendo a ver si lo pueden patear un poquito para adelante por el tema de elecciones precisamente. No generar mayor incertidumbre en ese sentido también, pero los productos comestibles, los productos de limpieza y van a subir en esos valores. Todo se soluciona con facturación, es decir, si vos en el corto plazo obtenés poca venta y van a tener que empezar a acomodarse un poco los valores también. Esto de la ley de demanda y oferta es más viejo que el hambre. En ese sentido lo que creemos es que si bien siempre pega el primer golpe el dólar, después se empieza a acomodar y las empresas también empiezan a ver cuál es su realidad. Y de acuerdo a eso empiezan a dar un poco más de descuentos, otras no, pero en general pasa siempre lo mismo. Dependiendo cómo sea el tipo de negocio hay más posibilidades de que hayan remarcado ese mismo día, porque también el dueño de ese establecimiento no sabe a cuánto va a reponer. Y en muchos casos ese aumento de precios hace que la rentabilidad que tenía por ese producto se pierda. Entonces para atajarse un poco y defenderse un poco del aumento, a veces hace la remarcación, pero la remarcación va a darse. Esto es cuestión de días.